Juan Miño, que es un joven cantautor, cantautor, recitador, entre otras cosas. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Buenas noches, pero bien, bien. Bueno, y 20 años me decías que tenés. ¿En qué momento me gustaría saber cantautor, recitador? ¿Esa sería la denominación correcta o cómo te dirías vos? A mí me cuesta en particular como ponerme una etiqueta fija. Sé que escribo, después como que hay cosas que siento que van para un formato más recitado, a veces más musical, a veces algo distinto y como que se va transformando ya. Por lo que me contabas siento que, bueno, tu pasión es por escribir, escribir. Porque lo bueno también de destacar aquí de lo que haces es que todo es propio. Lo que escribís, lo que cantás, lo que recitás es todo propio. ¿En qué momento, Juan, nació este gusto por la música, por los poemas, por escribir? Como tenés 20 años, así que seguramente desde muy chiquito. Bueno, yo desde chico, desde que tengo memoria, más o menos a los 5 o 6 años ya, como que siempre tuve facilidad para rimar, por decirlo así. Y después ya a los 10, 11, como quería ser cantante, pues no me dio la voz, no era por ahí lo mío. Y ya en la adolescencia, por ahí 14, 15 años, me encontré con lo que era la literatura, las novelas, todo eso. Y a la par, en ese camino que empecé a escribir narrativa, encontré el formato por ahí de la poesía para mis rimas. Y luego, no sé, fue un camino de ir creciendo, de aportar justamente más coherencia, más sentido, más mensajes. Y es tremendo lo que me estás contando, porque con 20 años tu atracción hacia la literatura, me imagino que, bueno, en la secundaria, no sé si terminaste ya el colegio, tu materia favorita seguramente fue lengua y literatura. En realidad es como curioso, pero no... No, no me digas. No, no, es como que lengua era medio meh, por decirlo así, era... Ajá. Es que por ahí no se hace mucho hincapié en esto, ¿no? No, por ahí no tanto, y era como, al contrario, yo soy más de la matemática, estudio para profesor de matemáticas. No me digas. Así que es como irónico por ese lado, por decirlo así. Es el colmo. Bueno, pero no has dejado de practicar esto de la literatura y ejercerlo. No, no. Juan, obviamente, bueno, son cuestiones que están a la moda también actualmente. Yo veo en los adolescentes, en los chicos, que se reúnen, por ejemplo, en las plazas a recitar. ¿Se refiere también lo que haces un poco a esto? Creo que tienen sus parecidos, porque como que en la plaza se juntan a freestyler o improvisar. Ajá, sí. Esa era la palabra que quería decir y no me salía. Pero está la moda. Claro, sí, rapean, improvisan. Y yo siento que, yo justamente como aprendí poesía, por decirlo así, no era tanto, no fue tanto leyendo libros de poesía, sino más escuchando. Sí. Creo que era la música de raperos, la mayoría españoles, algún que otro argentino. Ajá. Más con cierto mensaje y por eso creo que justamente mi estilo tiende más a eso, desde que fue con lo que yo aprendí. Por eso siento que tengo esos parecidos muchas veces recitando. Sí. Me suelen decir que más parece una canción rapeada o algo así. ¿Y cuál sería el estilo, por ejemplo? ¿Rap o no? Sí, un rap más filosófico, no sé, o más melódico escuché decir alguna vez. Ajá. Me cuesta lo de las etiquetas, pero... Juan, esas letras, esos escritos que haces, ¿de dónde salen? Siempre sale de mí, no sé, siempre fui como... Te sentás, por ejemplo, porque todo lleva su preparación y su tiempo, ¿no? Uno a veces dice, este chico está recitando, pero todo eso que estás haciendo llevó también su preparación, su tiempo invertido y demás. Pero ¿de dónde sale? Porque uno se pone a escribir y por ahí de pronto, bueno, sale un poema que ya lo leyó en un libro. Pero para hacer algo propio, ¿te inspirás en algo, por ejemplo? Me inspira un montón de cosas, es como que yo siempre fui de... como que siento de desbordo de emociones, por decirlo así. Ajá. O un paisaje, o una sonrisa cualquiera, y tal, llame así, saco el celular y noto algo. Después sigo caminando, continúo, a veces justamente voy caminando por la calle y tal, estoy... El que me mira estoy justamente como repitiéndome la rima de una cabeza, así, hasta encontrar otra y... Claro, es que ese es el arte, es el don que uno ya lo lleva, ya lo lleva adentro. ¿Le has dedicado alguna vez algún poema, alguna canción, alguna novia, hermana, algún amigo? Porque uno también, bueno, además de inspirarse por ahí de pronto en la naturaleza, en cosas, también en personas, ¿no? Eso sí. ¿Sí? ¿Has dedicado? Sí, o sea, porque en parte mi estilo es principalmente, lo que más suelo escribir es romántico, por lo que sí, y inevitablemente terminé dedicando alguna que otra vez sí. Qué lindo. Bueno, ahora, para despedirlo a Juan, vamos a escuchar una, justamente, una de las canciones que ha realizado. ¿La familia qué dice Juan, ante todo esto? ¿Les gusta? No, sí, sí, les gusta, justamente me apoyan. Te apoyan. Porque es importante, ¿no? Que tu vínculo y tu círculo familiar puedan apostar y apoyarte en lo que a vos te gusta hacer. Porque de pronto, por ahí uno se siente solo y dice, no, nadie me está acompañando en esto que elegí a hacer. Además que me contabas, bueno, que estás estudiando para profesor de matemática. Bueno, las matemáticas, ese no es mi fuerte, ¿eh? De consuelo tampoco se ríe del otro lado. La literatura, sí, siempre me ha gustado. Me comentabas hoy un dato importante, que la conocés, que has tomado contacto, por ejemplo, con Noe Cotto, que es la actual presidente de la Biblioteca Popular Sarmiento. ¿Te has anotado en algo muy importante? Contame un poquito. Sí, así es. Empezamos hace relativamente poco de vuelta, la idea de un círculo de escritores libreños, donde desde ya todo aquel que escribe está invitado a acercarse, aunque ahora en enero está cerrada la biblioteca y en febrero se va a retomar eso. Se va a reactivar todo, sí. Que ahora a partir de marzo, abril más o menos, publicaremos lo que es una antología con escritos de los escritores, que valga la redundancia, que ya estamos, que ya conformamos. Esa si bien está cerrada, para aquellos que se acerquen en un futuro justamente la idea es seguir publicando más material y repartir ese arte libreño que muchas veces pasa inadvertido, por decirlo así. Qué bueno, qué bueno. ¿Ya hay una base de datos? ¿Sabés si hay varios escritores o son pocos? Somos alrededor de 9, 10 hasta ahora, pero justamente. Como recién se comenzó a dar difusión, seguramente aparezcan más. Pero qué bueno, qué bueno que puedan estar y que se comience a conocer esto. Eso indudablemente no te ha dicho que sí, porque es una de las personas que apuestan, ¿no es cierto?, a todo lo que es el arte en Paso de los Libres. Y el hecho de escribir, y más aún si es propio, que nace del corazón, es mucho más valioso, ¿no?, que por ahí hacer lo que ya hizo otra persona. Acá hay corazón, hay ganas y hay pasión. ¿Cuál es tu objetivo, Juan? ¿Qué es lo que pensás, qué es lo que querés con esto de la música y los poemas a futuro? ¿Lo ves como una profesión o como simplemente un hobby? Lo veo como algo que quiero hacer siempre. Obviamente, justamente, como mientras más lejos uno llegue, mejor. Uno sabe también que es, dentro del arte, es difícil vivir del arte. Pero es algo que yo sé que quiero hacer siempre. Y compartir, justamente compartir con toda la gente que se sume o que le llegue. Con eso estamos. ¿Qué te dice la gente? Porque vi que tenés en tus redes sociales muchísimos seguidores. ¿Qué te dice la gente? Seguramente te llegarán por ahí de pronto mensajitos. Ya tendrás también tus fans que enseguida contactan a sus artistas favoritos. En Paso de los Libres, por suerte, la información rápidamente circula, ¿no? Y está bueno que lo bueno también circule. ¿Te han llegado, por ejemplo, mensajes alentándote o dándote buenos mensajes a través de las redes sociales? Sí, sí. Y eso justamente lo agradezco un montón porque siempre es como que... Incluso hay ideas que por ahí, yo lo digo, es como mi refugio incluso a veces porque por ahí tengo un mal día. Y yo trato de subir algo constantemente, una vez por semana más o menos. Y justamente por ahí tengo un mal día y está. Pero publico algo y siempre te da algún mensaje o algo que... Y eso te da fuerza. Sí, siempre llena. Exactamente. ¿Has participado de algún evento, alguna actividad? ¿Sentís que estos son tiempos en donde estás iniciando? ¿O ya te han llamado, por ejemplo, para participar en algún lugar, en algún bar? Viste que últimamente los bares también hoy tienen la posibilidad de llevar músicos y apostar a nuestros pequeños talentos porque sos muy jovencito, con 20 años, recién estás comenzando. ¿Te han llamado? ¿Has recibido eso? Sí, el año pasado estuve en la Feria del Libro. No me digas. ¿Estuviste en la Feria? Sí. Justamente presentando unos escritos y haciéndolo un poco más dinámico también, que la gente interactuaba. Sí. Después también pude presentarme en una fiesta del Día del Estudante que se hizo en la plaza. Ajá. Y fui a una reunión de escritores en Montecasero, donde contábamos con otros escritores también. Bueno, ahí se promueve mucho también. Sí, claro. ¿Y cómo fueron esas experiencias? No, para mí increíbles al menos. Más que en lo que respecta a las primeras, que ellos fueron juntos también a la Feria del Libro y eso, yo siempre fui como muy tímido. Sí. Y era como justamente subirse a un escenario y, porque si bien yo estoy subiendo siempre cosas, es como, está, estoy yo en mi casa o las grabo, las subo, así nomás. Claro. Pero es justamente entrar en contacto con el arte y ese viaje que genera en el otro y verlo en persona, por decirlo de una forma. Es conectarse en ese momento, ¿no? Es conectarse y por ahí olvidarse también de la rutina y de las cosas males que por ahí puedan suceder en el día. O sea, ¿lo tenés que hacer solo o podés hacerlo, por ejemplo? ¿Podés escribir un poema, si se te ocurre, en la calle, habiendo ruido, gente presente? ¿Tenés que estar tranquilo, solo o no? De hecho, no. Es como que, de hecho... No hace falta, digamos. No, yo de hecho para escribir, es como mi técnica, por decirlo así, es que yo siempre tengo que estar caminando. No me gusta como sentarme a escribir, es como que no me sale nada. No me digas, tenés que estar en movimiento. O camino en mi propia casa o justamente salgo a caminar o aprovecho cuando camino a la calle o salgo a caminar, a caminar y justamente con el pueblo auto, lo que sea, es como que estoy en mi mundo. ¡Qué bueno, qué bueno! Y voy a una tandidez. Me encanta, me encanta que personas tan jóvenes como vos estén interesados en el mundo de la literatura y la escritura, que es lo que falta también en nuestro país, ¿no? Bueno, comenzar a meterse en ese mundo que es tan rico realmente porque da muchísimo y también hace a uno conectarse con otras cosas y retomar fuerzas para seguir con la vida misma. Juan, para despedirte, porque bueno, nos estamos quedando sin tiempo, ¿dónde la gente puede contactarse con vos? ¿Cómo puede localizarte a través de las redes sociales que, bueno, hoy son por ahí el lugarcito en donde uno atina a buscar? Pero si querés dejarnos tu número de teléfono también en vivo para los que nos están mirando y quieren apuntar, ¿y en qué sitios te encuentran? En las redes principalmente, en Instagram es la que más activo está hoy, es arroba juanmino99 y en una página de Facebook también a nombre de Juan Mino. Y después mi número de teléfono es 3772 40 52 21. 52 21. ¿Tenés material, por ejemplo, en YouTube también? Ah, también justamente he hecho estas últimas grabaciones más musicalizadas, así como otras que espero sacar en los próximos meses, por ahí, si bien musicalizadas en un aspecto más poético, más recitado, también voy a seguir subiéndolo ahí en mi canal de YouTube que es justamente Juan Mino también. Sí, bien, buenísimo, buenísimo. Son los lugares en donde ustedes pueden contactar a Juan. Vamos a despedirte viendo un videíto. Contame ese video, ese justamente estás recitando, ¿no? Sí, es lo último que saqué, saqué el 2 de enero. Sí. Justamente es ese estilo más musical, más rapeado, por ahí que me sale sin querer queriendo, sobre una melodía de guitarra y una letra que a mí particularmente me transmitía colores o más. Sí. Y es a la idea libre por lo que estuve mirando. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Juan, muchas gracias por haberte acercado aquí a nuestros estudios y obviamente estos micrófonos están siempre disponibles para recibir a nuestros jóvenes talentosos de nuestra ciudad y desearte, obviamente, los mayores de los éxitos. Cuando uno hace lo que te gusta, lo que te apasiona, puede sucederte un montón de cosas en el transcurso y en el camino, pero vas a poder superar todo tipo de obstáculos. Felicitaciones realmente. Muchísimas gracias, tanto por el espacio como por todas las noches. Despedimos a Juan viendo el videíto y enseguida continuamos, Sebastián. Ojalá todos los soñadores se rieguen aunque dudan que nadie viva en la calle y no se mendiga el cariño. Se intentó no hacer un tiro al aire, es para no golpear una nube y arruinar la forma que le estaba dando a un niño. Sí, soy de creer que esto se trata de crearnos. Puedo sentir miedo, pero jamás miedo sentir. Somos polvo de estrellas con el deseo de fugarnos. No quiero años luz, quiero brillar años por sonreír. No voy a elegir el peso de conciencia por pesos en el bolsillo. Demasiadas vidas que no son libres, aquí hay gato encerrado. La justicia no da en el clavo, aunque el juez tenga el martillo. Obvio que he perdido el juicio, soy poeta, no abogado. El pasado no sirve juntando polvo en una esquina. Porque a quien no aprende del ayer, el futuro se le incinera. Yo lo recuerdo a flor de piel, pero no quiero darte mala espina. Aunque en mis ojos puedas ver invierno, aunque veo en la primavera. Allá afuera hay gente que no les da culpa con ser llanto. Que de creer que el mundo gira en torno a su opinión, lo están volviendo plano. A mí háblame de emociones y te diré que soy un manco. Los sentimientos siempre se me van de las manos. Educados en una sociedad que cría guerreros. Aprender a no luchar entre nosotros es ir creciendo. Si muero porque un día llegue se te quiero. Pero sé que más que eso, necesito un te entiendo. No tengo huesos de cristal, pero basta un abrazo para que me quiebre. Coge el tiempo cura, pero la paciencia nunca fue mi fuerte. Y es que si se trata de amor, suelo tener fiebre. Acostumbrado a quemar los labios de quien me besé la frente. Vido armado hasta los dientes, de alma hasta la sonrisa. O geniarón para flecharme y luego decirme adiós. No quiero que te pongas en mis zapatos. Quiero que te pongas en mi camisa. Para que así sientas lo que es que se te parta el pecho en dos. Si por evolución el ser humano no se detiene ante barreras. Que cuando pierdo un sentido, otro tiende a mejorar. Por eso mi mayor deseo es que si enamorarse ciega. Todos nos amemos y nos escuchemos mucho más. Si al final no soy más que mi propio afán de complicarme. Pero las cosas son más sencillas de lo que te podría escribir. Si tengo amigos y café y una risa de la cual enamorarme. Entonces quizá no sea tan difícil eso de ser feliz. Y es que si de por sí nos cuesta tanto dar la razón. Pero luego le damos el corazón a cualquier desconocido. Encontré la aguja en el pajar y la puse en mi reloj. Para tener suerte y también hallar todo el tiempo que he perdido. Últimamente me despido de quien solo comparten ojos. Estoy aprendiendo a decir te quiero de forma más responsable. Si para ver a ese alguien basta con cerrar los ojos. Destino no fuimos una casualidad inevitable. La ironía de lo inefable queriendo encasillar todo. Hoy me arranco tus etiquetas. Déjame que exista. Que quizá no podemos transformar el cobre en oro. Pero así hacemos del llanto sonrisas. Llámanos alquimistas. Sé que debo ser realista. Que la vida no es color de rosa. Pero hoy es feriado laboral y la mente no me trabaja. Me quedo con las personas. Con la risa contagiosa. Que siempre están presentes cuando tengo las defensas bajas. Está quien juega sus cartas. Y quien aún las llena con escritos. Y luego yo que quisiera hacer palabra para que me lleve el viento. Y es que si el paso de los años convierte todo en añicos. Al menos seamos felices para matar el tiempo.